Bienvenidos a su cápsula de Corazón a Corazón. El día de hoy nos encontramos con nuestra amiga Adriana Fuentes de la Fundación Aikoi AC. Y quiero que nos platique un poco acerca de la historia, cómo surge esta fundación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la familia Aikoi, de su amiga servidora Adriana Fuentes. Gracias por este espacio. Y bueno, pues te queremos contar que nosotros iniciamos por una ayuda humanitaria y de amor. Y de ahí surgió lo que es Aikoi, que significa dar, Koi significa recibir y juntos significa dar amor. Excelente. Estoy viendo luego que tiene unos pescados, unos peces. ¿Qué significan los peces? Mira, significa, es un pez carpa que cuenta la leyenda china, que es un pez muy insignificativo, muy pequeñito. Y es increíble porque siempre nada a contracorriente, ¿no? Entonces esa soy yo, porque siempre he nadado a contracorriente. Y se cuenta la leyenda china que el pez que llegue a la montaña más alta y la atraviese, se va a convertir en un dragón. Entonces eso esperamos que Aikoi se convierta en un dragón. Wow, muy interesante la leyenda. Y bueno, quisiera que nos platicara un poquito acerca de la fundación. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Claro que sí. Nosotros somos una fundación asistencial. Nos manejamos en tres ejes, que es salud, bienestar, capacitación. Y atendemos tres poblaciones, que es la discapacidad, el adulto mayor. Y cumplimos los sueños de nuestros niños que están en fase terminal y enfermedades crónico-degenerativas. ¿Y cómo hacen esta actividad? Tengo entendido que es a través de una fiesta, unos 15 años, una fiesta. Cumplir el sueño de aquellos que están en fase terminal. ¿Cómo hacen esta actividad? Claro, nosotros lo que buscamos es hacer una especie de contención. Hacemos cosas diferentes porque muchas personas dicen, prefiero que le des el medicamento a mi hijo y que siga viviendo. Pero a veces los chicos no quieren eso, quieren hacer algo diferente en su día a día. Y eso es lo que buscamos, dar esa contención, haciendo la magia con fiestas, con actividades recreativas y que ellos puedan hacer cosas que no se pueden imaginar que pueden hacer. ¿Cuántas personas han sido beneficiadas aproximadamente a través de su fundación? Pues ahorita ya calculamos un promedio de niños en fase terminal. Tenemos un conteo de 100 niños. Y de lo que son discapacidad, pues ya tenemos una población más alta de mil personas. Y bueno, seguimos trabajando con nuestro adulto mayor, que con ellos también les cumplimos su sueño y puedes participar en adoptar un abuelito por un día. Platíquenos cómo lo podemos hacer. Claro que sí, se van a lanzar las convocatorias. Esto se hace por fechas en el cual buscamos los abuelitos y de igual forma, pues se buscan esos padrinos para que hagan la diferencia en la sociedad y hagan algo maravilloso con nuestros abuelitos. Vamos a dejar los datos para que la gente pueda contactarse con ustedes. También creo, me parece que pueden donar vestidos, ¿es cierto? De 15 años, vestidos de 3 años. ¿Cómo pueden hacer las personas para poder cumplir el sueño de otras personas a quienes probablemente estén en alguna situación de enfermedad, discapacidad o incluso fase terminal? Platique un poquito con las personas, ¿cómo podrían apoyar a la fundación? Claro que sí, nosotros hacemos diferentes campañas, las van a estar viendo en nuestras redes sociales. Ahí es donde hacemos esas convocatorias. Si son 15 años, bueno, pues pedimos que nos apoyes con tus vestidos que tengas ahí guardados de 15 años, que estén en excelente estado y que tú puedas hacer feliz a una niña que se lo ponga y luzca muy hermosa. También tenemos otra actividad que juntamos bolsas de mano. Esas bolsas de mano se las entregamos a las mamis de esos niños que se encuentran en el hospital ya con enfermedades crónico-degenerativas. Y esa bolsita tú me la tienes que entregar también limpia, en buen estado. Y van con 5 artículos de uso de primera necesidad y con una cartita de contención en donde ahí le pongas un mensajito muy bonito para esa mamá guerrera que está con ese pequeño. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos preocupamos también por los niños, pero nadie se preocupa por el cuidador. Entonces también es importante de vez en cuando llevar esas sorpresas y alegrías. Llevamos tanatólogos, llegamos psicólogos y en el cual esa mami puede bajar, le damos un lunch, platica con estos tanatólogos o psicólogos y posteriormente se le entrega su bolsa de mano. En ocasiones nos acompañan algunas estilistas en el cual, bueno, no podemos pintarles el cabello y esas cosas, pero sí un despunte de cabello. El chiste es levantar ese ánimo. Y así tenemos diversas campañas que van por fechas. Entonces ya nada más es que nos sigan en las redes sociales y que se acerquen para qué es lo que quieren ustedes apadrinar. Excelente, gran trabajo. Y bueno, recientemente tuvieron también una ayuda a los damnificados de Mérida. Platica un poquito qué fue lo que llevaron a cabo, por favor. Claro que sí, fue algo muy maratónico. Pues nosotros también nos piden ese tipo de ayudas. Ya aparecemos en lo que es en Cenapred. Tienen una sábana en el cual, bueno, pues nosotros en protección de riesgos ya estamos ahí nombrados o nación aico y entonces nos piden a veces esas ayudas humanitarias. Gracias al esfuerzo de muchas personas se logró llevar ayuda a Yucatán, a lo que fue Oaxaca y lo que fue Puebla y estamos muy orgullosos. La central de abastos de Tultitlán pues nos prestó una bodega en el cual, bueno, pues ahí estuvimos haciendo el acopio. Y bueno, sabemos que están a punto de sacar un nuevo programa. Un programa que trata acerca de testamento para personas con discapacidad. Platíquenos un poco acerca de ello. Claro que sí, es un nuevo programa que se llama Prevención para la Discapacidad en el cual vamos a estar trabajando de la mano con el notario número 60 de Catepec. Y pues es la premisa porque ya está próximamente a salir. Así es que gracias, gracias de corazón y ayúdenos a difundirlo para llegar a más personas y defender lo que son sus derechos. A través de lo que es la ley constitucional de las personas con discapacidad. Excelente. Bueno, y para terminar, por favor, díganos una frase que caracteriza a la Fundación AICOI. Creo que sí. Pues sabemos que no vamos a cambiar el mundo, pero si cambiamos su entorno ya hicimos una gran diferencia en nuestra sociedad. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a ustedes. Y bueno, yo soy Eloy Guevara y esto fue De Corazón a Corazón. Nos vemos la próxima semana. Hola, muy buenos días. Soy José Antonio Ormentaris Munguía, Notarios y Centro del Estado de México. Y tengo el gusto de estar hoy con la intención de presentarles el programa que vamos a realizar la Fundación AICOI y su servidor, Notarios y Centro del Estado. Este programa se va a dedicar a difundir y a hacer válidos los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a difundir los tratados internacionales, las leyes que así lo marcan y sobre todo vamos a hacer accesible la justicia cotidiana a las personas con discapacidad y a sus familias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde mi ámbito vamos a generar testamentos, escritura de voluntad anticipada y nombradamente Totoro y Totorís y algunos otros instrumentos que ya iremos platicando. Muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias a la Fundación AICOI. ¡Gracias por ver el espacio!